hola bienvenidos y bienvenidas a esta nueva píldora donde hablaremos del autoconocimiento empezaremos definiendo lo que es el autoconcepto o la capacidad de responder a la pregunta quién soy yo es reconocerse a uno mismo con defectos y virtudes se refiere a un conjunto particular de ideas y creencias que la persona tiene respecto a sí mismas en un momento dado en el tiempo el autoconcepto tiene que ver con los esquemas mentales que nos ayudan a organizar nuestras experiencias pasadas y nos sirven para reconocer e interpretar estímulos relevantes de nuestro entorno estos esquemas influyen en la codificación de la información sobre los otros y sobre uno y sobre una las personas que tienen un buen concepto de sí mismas establecen relaciones más ricas con los demás y pueden sentirse más empáticas y responsables ante los demás y ante su propia vida cuando hablamos de conseguir nuestras metas propósitos y materializar los deseos personales el autoconocimiento es la herramienta clave y esencial para ello el autoconcepto o lo que es lo mismo la imagen que tienen las personas de sí mismas y de su mundo personal es una de las bases para el desarrollo de la autoestima la autoestima se refiere a la medida en que la persona se valora a sí misma considerando sus características y habilidades las personas no dejan de pensar en sí misma y en evaluarse desarrollamos sin darnos cuenta una autoestima suficiente o deficiente positiva o negativa es importante desarrollar la autoestima de forma realista y positiva para poder descubrir nuestros recursos personales para valorarlo y darles un adecuado uso además nos permitirá ser conscientes de nuestras deficiencias superarlas y aceptarlas muchas gracias